¡Adelante, Dashi! ¿Está el octomódulo en posición? ¡Estamos en la superficie! ¡El espectáculo ya va a comenzar! Estaremos allá tan pronto como llevemos al paciente de Pepe de regreso a casa. Permítanme. Tu paciente es más pesado que una bala de cañón. Solo un poco de fuerza de Oso Polar. Gracias, Capitán. ¡Guau! ¡Ese tipo es bastante fuerte! ¡Ya lo viste! Así es. No hay nadie en los Siete Mares que sea más fuerte que el Capitán Polar. Yo mismo lo he visto abrir la tapa de un cofre del tesoro superoxidado. Levantar rocas gigantes. Abrir la tapa de un frasco de mermelada que jamás pudo haber abierto nadie nunca. ¿Qué fue eso? Hola. Soy Hati. ¡Oh! Esto se ve interesante. ¡Santas aletas! Le dio un mordisco a esa roca. Eso sí que es fuerza. ¡Ya lo viste! Sí, me encanta morder rocas. O coral, o cualquier cosa. Soy un pez loro jorobado y tengo dientes especiales que... ¡Oh! Eso se ve interesante. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué dientes tan fuertes! ¡Ya lo viste! Miren, ¿es eso... arena? Sí, sí. Entran rocas, sale arena. ¡Oh! Ahora esto se ve interesante. Cuidado, Hati. Le diste un mordisco a nuestra nave. ¡Upsi! Lo siento mucho. Cuando tengo la oportunidad de masticar, no puedo resistirme. Así es como comemos los peces loros jorobados. Capitán, será mejor que suba rápido. Está por comenzar. Está bien, Dashi. Vamos en camino. Adiós, Hati. ¿Por qué crees que se fueron? No lo sé. Pero podría haber algo nuevo para masticar. ¡Espérenme! Capitán, llega justo a tiempo. La lluvia de meteoritos acaba de empezar. Ahí hay uno. ¡Miren! ¡Es maravilloso! ¡Sí! ¡Oh, guau! ¡Oh, está mixta! Eso es un meteoro, Víctor. Un meteoro es un trozo de roca que vuela por el espacio. Cuando muchos de ellos cruzan el cielo a la vez, como esta noche, se llama lluvia de meteoritos. ¡Oh, guau! ¡Oh! ¡Yao! Ese parece que se dirige hacia aquí. De vez en cuando, un meteoro cae a la Tierra. Algunos, la mayoría de hecho, aterrizan en el océano. Será mejor que movamos el octomódulo, solo para estar seguros. ¿Dashi? Ya estoy en eso, Capitán. ¡Abre la octoescotilla, Perita! ¡Vamos a entrar! ¡A la orden, Capitán! ¡Esto se ve interesante! ¡A la orden, Capitán! ¡Vaya! ¡Guau! ¡Adelante, Dashi! ¿Qué está pasando allá? ¡Estamos cayendo rápido, Capitán! ¡Algo pasa con los motores del octomódulo! ¡Se apagaron por completo! ¡Prepárense para un aterrizaje forzoso! ¡Octonautas, sujétense! ¡Ah! ¡A la orden, Capitán! ¡Ah! 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 ¿Están todos bien? Sí, Capitán. ¡Sanos y salvos! Capitán, no va a creer esto. ¿Qué pasa, Dashi? Es el rastreador de meteoritos. El meteorito que vio Quasis se estrellará contra el océano y se dirige directo hacia nosotros. ¡Dashi, activa la octoalerta! ¡Octonautas, al cuartel general! ¡Ah! ¡Octonautas, un meteoro se dirige hacia nosotros y el octomódulo está atascado! Me pondré a trabajar en el motor. Dashi, ¿cuánto tiempo tenemos? No mucho, Capitán. En solo unos minutos, el meteorito golpeará el océano y luego el octomódulo. Debemos encontrar alguna forma de mover el octomódulo. Creo que encontré el problema, Capitán. Parece que algo le dio un mordisco al motor. Pero no se preocupe, lo arreglaré antes de que pueda decir un montón de zanahorias crujientes. ¡Perinda! ¿Qué fue ese ruido? No lo sé, pero ahora falta otro trozo. De hecho, Capitán, esto podría tardar mucho. Si no podemos arreglar el motor y mover el octomódulo a tiempo, entonces debemos encontrar una manera de detener el meteoro. Shellington, Sabedor, ¿qué más sabemos sobre los meteoros? Bueno, como pueden ver, parecen grandes rocas negras. Sí, y también tienen partes de metal. ¿Metal? Así es. De hecho, incluso pueden ser magnéticos. Hmm, magnéticos. Ah, eso me da una idea. Quasi, Pepe, a las naves. Octonautas, estos imanes deberían adherirse al meteoro y frenarlo, pero se mueve rápido. Tenemos que disparar nuestros imanes y golpear el meteoro al mismo tiempo. Quasi, Pepe, a sus posiciones. Está cayendo muy rápido, camaradas. Prepárense. ¡Esperen! ¡Esperen! ¡Ahora! ¡Dashi! Estoy apegado al meteoro, pero no puedo detenerlo. Prepárense para evacuar el octomódulo. Atención, octonautas. A la bahía de lanzamiento. Tenemos que dejar el octomódulo inmediatamente. ¿De dónde viene toda esta arena? Así que tú eres la que ha estado mordiendo nuestro motor. ¡Ups! Lo siento. Hay tantas cosas interesantes para comer aquí. Bueno, será mejor que te vayas. Una gran roca del espacio está a punto de golpear al octomódulo. ¿Una roca del espacio exterior? Suena... ¡delicioso! Espera. Si puedes masticar este motor, entonces puedes masticar ese meteoro. Masticar rocas es mi especialidad. Y nunca antes he probado una del espacio exterior. ¿Tienes más amigos como tú por aquí? ¡Ah! La segunda es la vencida, capitán. ¡Listo, Pepe! Puedo hacerlo. ¿Puedo hacerlo? ¡Yau! ¡Bien hecho, los dos! Pero aún no... no es suficiente. No se preocupe, capitán. La ayuda va en camino. ¡Hati! Muy bien, amigos. ¿Quién tiene hambre? ¡Funciona! Pero aún tenemos que darles algo más de tiempo. Pongan en reversa sus propulsores a máxima potencia. ¡Miren! ¡Aquí vienen! ¡Se mueven muy rápido! Capitán, el tiempo para el impacto son cinco. Estoy perdiendo agarre con el meteoro. Cuatro. ¡Yau! Tres. Dos. ¡Uno! ¡Yau! ¡Sí! ¡Yau! ¡Ah! ¡Ah! ¡Fascinante! ¡Oye! ¡Mmm! ¡Delicioso! Los motores funcionan otra vez, capitán. Gracias, Perita. Muy buen trabajo, Octonautas. Y gracias por tu ayuda, Hati. ¡Oh! No fue ningún problema. Después de comer ese meteoro, será mejor que revise tus dientes. Abre la boca y di a... ¡Oh! 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 De acuerdo, Dashi. ¿Lista para probar el traje Octomax? ¡Lista! Empecemos con los brazos robóticos. Brazos listos Martillo neumático Martillo listo Muy bien, ahora probemos esas cámaras Vista frontal lista Vista lateral lista Oh, hola, Quasi, profesor ¡Wow! ¿Cómo nos viste? Con mi cámara trasera ¡Lista! Por los siete mares, ¿qué es esta cosa? ¿Un traje de voceo o una nave? Ambos, es tan fuerte como una nave Pero pequeño para entrar en espacios reducidos Donde las naves no pueden Lo llamamos... ¡El traje Octomax! Así que el traje Octomax Es perfecto para luchar contra monstruos marinos ¿Cuándo puedo probarlo? Ahora no, Quasi, tenemos nuestra propia misión, ¿recuerdas? Ah, cierto Sembrar coral No es cualquier coral Coral de aguas profundas Y solo puede ser plantado En la zona de oscuridad total ¿Oscuridad total? ¿Por qué no lo dijo antes? ¡Andando! ¡Abre la escotilla, Perita! ¡Enseguida, Quasi! ¡Profesor! ¡Es por ahí! ¡Ah, perfecto, Quasi! ¡Pst! ¡Por ahí! ¡Es nuestro día de suerte! ¡Comida! ¿Comida? ¿Qué tipo de comida? ¿Cuánta? ¿Qué se parece? ¡Oh! ¡No puedo ver muy bien! ¡Oh! ¡Por supuesto que no! ¡Somos peces pelícanos! ¿Recuerdas? ¡No podemos ver nada muy bien! Lo sé Estoy aquí por si acaso ¡Oh! ¡Me parece que son serpientes marinas! ¡Se mueven por todo el lugar! ¡Vamos a abrir nuestras mandíbulas! ¡Oh! ¿Atrapaste algo? ¡No! ¿Y tú? ¡Nada! ¡Y esas no eran serpientes marinas! ¿Entonces qué eran esas cosas que se movían? ¡Tentáculos! ¡Tentáculos de pulpo! ¿P-p-p-pulpos? ¡Es mi comida favorita! ¡No podemos dejar que se escape! ¡Ay! ¡Oye! ¡Cuidado por donde nadas! ¡Lo siento! ¡Ahora vamos! ¡El coral de aguas profundas se sentirá como en casa aquí! ¡Y tú! ¡Mira eso! ¡Tentáculos de pulpo justo al frente! ¡Oh, sí! ¡Ya casi puedo probarlos! ¡Profesor, cuidado! ¡Nos entintaron! ¡Retirada! ¡Retirada! Ese fue un chorro rápido, profesor. ¿Qué eran esas bestias resbaladizas? Oh, solo eran peces pelicano buscando algo para comer, nada de lo que a preocuparse. Pero esos peces extraños querían comérselo a usted. Los peces pelicanos pueden abrir sus bocas lo suficiente como para tragar criaturas mucho más grandes que ellos. ¿Ahora dónde estábamos? Ya. ¿Sabedora polar? Adelante, profesor. ¡Hemos plantado todo el coral! ¡Y vamos de regreso! ¡Buen trabajo! ¡Nos vemos pronto! ¡Oh! 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 Creo que podría necesitar un poco de ayuda para desenredar mis tentáculos. Lo sacaré de ahí, profesor. Esas rocas no son rival para mí. ¡Ah! ¡Ya! ¡Ya! ¡Casi! ¡La saco! ¡Oh! ¡No es seguro aquí abajo, Quasi! ¡Sálvate mientras aún puedas! ¡Ah! ¡Oh! ¡Pirata! ¡Nunca deja a su tripulación atrás! ¡Ah! ¡Niau! ¡Excepto su cola! Capitán, capto grandes temblores que vienen desde la zona de oscuridad total. El fondo marino se está rompiendo. ¡Apírate, Capitán! ¡Apírate, Capitán! ¡Apírate! 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 Perdimos contacto, Capitán. Dashi, activa la octoalerta. Octonautas, a cubierta. Octonautas, el profesor sabedor y Quasi están atrapados en la zona de oscuridad total bajo unas grandes rocas. Tenemos que sacarlos de ahí de inmediato. Espacio reducido, objetos pesados. Suena como un trabajo para... ¡El traje Octomax! Justo lo que estaba pensando. El aire del traje solo sirve para una misión corta. Entonces trabajaremos rápido. Perita, Dashi, Pepe, andando. Ahí está la nave E. Deben estar allá abajo. Depende de ti, Dashi. Monitorearemos el aire de tu traje desde aquí, pero tendrás que apurarte. A la orden, Capitán. ¿Alguna señal del profesor sabedor y Quasi? Todavía no, Capitán. Pero aquí abajo está oscuro. Activando luz de búsqueda. ¡Bingo! ¡Los veo! Voy por ellos, Capitán. Te tenemos, Dashi. Mantennos informados. Parece que necesitan ayuda. ¡Dashi! No se preocupen. Lo sacaré de ahí muy pronto. Sí. Es muy pesada. ¿Y ahora qué? No te preocupes, Quasi. Este traje tiene más trucos bajo la manga. Activando martillo neumático. Un tentáculo libre. Faltan dos. Bien hecho, Dashi. Ahora, mueve el martillo neumático hacia tu derecha y abajo. Todavía tengo ganas de comer pulpo. Vamos a nadar hacia atrás lentamente. Y entonces, abrimos nuestras mandíbulas, ¿eh? Capitán, tenemos visitas. Dashi, peces pelícano acercándose rápido. Los vi, Capitán, y se ven con hambre. Dashi, activa el lanzador de bocadillos. Gran idea, Perita. Hora de merendar. ¡Comida! Eso debería detenerlos. Segundo tentáculo liberado. Solo queda uno. ¡Date prisa, Dashi! ¡No te queda mucho aire! Casi lo logro. Pero esta roca está realmente dura. Oh, ¿qué tal un poco de tinta de pulpo? Tal vez eso me ayude a deslizar mi tentáculo. Buena idea, profesor. Yo también usaré esa tinta, profesor. Yo levantaré la roca y ustedes dos tratarán de liberarse. ¡Ahí viene! ¡Ay, no! Sigan jalando. Yo me ocuparé de las rocas. ¡Ja, ja, ja! ¡Eso es Dashi! ¡Wow! ¡Tantas aletas! Sujétate, Quasi. Lo logramos, Capitán. Ya no están atrapados. ¡Buen trabajo! ¡Y justo a tiempo! ¡Dashi está casi sin aire! ¡Dashi, regresa a la nave de inmediato! Sí, Capitán. ¡Esperen! Mi amigo está atrapado. ¡No podemos dejarlo ahí! Sí, aunque tratara de comernos. No te asustes. Te ayudaremos a salir. Ten cuidado. ¡Date prisa! ¡Soy libre! ¡Gracias! No fue nada. Ahora tenemos que salir de aquí. ¡Bien, deberíamos salir de aquí! ¡Rápido, Dashi! Ese aire se siente bien. Buen trabajo, Dashi. Lo dejaré como nuevo en poco tiempo. ¡Oh, gracias, Pepe! Parece que los temblores no dañaron el coral, profesor. ¡Excelente! Volvamos todos al octomódulo. Ciertamente me vendría bien una taza de té y galletas de pescado después de tanta emoción. ¡Ja! Tengo tanta hambre como un pez pelicano. ¡Ja, ja! ¡Au! ¡Siempre haces eso! Lo sé. Lo siento. Lo siento. Lo encontré. ¡Ahí está! ¡Un tiburón ballena! Parece que llegamos justo a tiempo. Los tiburones ballenas se zambullen hacia las aguas profundas una vez al día. Estoy ansioso por saber qué veremos. Está bajando, Capitán. También bajaremos. Shillington, ¿qué son esas cosas? Eso es krill, Pepe. Seguramente por eso bajó hasta aquí. ¿Krill? Sí, son diminutos camarones que come el tiburón ballena. Miremos de más cerca. Sí, hay que hacerlo porque son muy pequeños. Usaremos las octogafas, Cuasi. Así nuestros amigos se verán grandes. ¡Activen las octogafas! ¡Santas aletas! Mmm, fascinante. ¡Increíble! Oigan, hay algo brillando por allá. ¿Qué es eso? ¡Santas aletas! ¡Un tiburón gigante! ¿Te refieres a mí? Ah, es cierto. Mis octogafas. Oye, no eres un tiburón gigante. Eres diminuto. Sí, me lo dicen a menudo. Pero aunque soy pequeño y brillo en la oscuridad, sigo siendo un tiburón. ¿De acuerdo? ¿Qué te ocurre? Esta cosa se pegó en mi espalda y no puedo sacarla. Y así no puedo nadar. Descuida. Solo es una caracola pegajosa en tu espalda. Yo te ayudaré. Soy médico. Y ayudo a cualquier criatura lastimada o enferma. ¡Cuidado, Pepe! ¡El tiburón ballena va a pasar! ¡Oh! 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 ¿Tiburón? ¿Dónde estás? Tengo que ayudarlo. Pero antes debo encontrarlo. Capitán Polar, conocí un pequeño tiburón que tenía una caracola pegada a la espalda y... ¡Oh, oh, oh! Más lento, amigo. ¿Qué fue lo que viste, Pepe? Un tiburón. Un pequeño tiburón que brillaba. Estaba herido y necesitaba ayuda, pero las olas que hizo el tiburón ballena lo lanzaron lejos y no sé dónde está. Entonces iremos a buscarlo. ¡Activemos la autoalarma! ¡Octonautas, todos a sus puestos! ¡Oh, oh, oh! Más pequeños. Pero ninguno de mis viejos libros menciona uno tan pequeño como el que viste, Pepe. Lo ves. Creo que te empezó a fallar la vista. Yo sé bien lo que vi. Era un tiburón muy pequeño. Y si se fue hacia abajo, habrá que buscarlo en aguas más profundas y oscuras. ¡Vamos! Hay un pequeño tiburón que encontrar. Cambio y fuera. ¿Cómo vamos a encontrar algo en esta oscuridad? Pepe dijo que el tiburón brilla, así que apagaremos la luz para ver si algo brilla allá afuera. ¡Santos bigotes gatunos! ¡Se parece al espacio exterior! Cada una de esas luces es una criatura marina distinta. Y supongo que una es el tiburón. Si fue arrastrado hacia aquí, tal vez no llegó lejos. Debemos separarnos. Pero tengan cuidado. Con esta oscuridad es muy fácil perderse. Usen sus trajes especiales. ¡A la orden, Capitán! Eh, disculpa. Eres tu... Oh, tú no eres un tiburón pequeño. Eres un pez rape. ¡Exactamente, amigo! ¡A la orden, Capitán! ¡Ah! ¡A la orden, Capitán! ¡Estos no son tiburones! ¡Eso es seguro! Es solo una medusa florecente Ese es muy brillante No, es un pez hacha ¿Dónde estás, tiburoncito? ¿Y dónde estoy yo? Pepe a Capitán Polar Creo que me separé demasiado del grupo ¿Dónde están? ¿Alguien puede oírme? Oh no, mi radio no funciona Debo estar demasiado lejos de los demás Oh, ¿ese es un Toyo Lucero? No, es mucho más grande Y brillante Y se dirige hacia mí ¿Qué sucede, camarada? ¿Cuasi? ¿Por qué estás nadando hacia abajo? Yo no estoy nadando hacia abajo Tú estás nadando hacia abajo Estás equivocado, amigo Vamos, Pepe Tenemos que encontrar a los demás octonautas Pero aún no encontramos al tiburón pequeño Pepe, he perseguido a muchas de estas criaturas extrañas Y la verdad es que a veces las encuentras Pero otras veces no Pero necesita nuestra ayuda Pero si no encontramos al Capitán Polar Y a los demás También necesitaremos ayuda Es cierto Permanezcamos juntos Buscaré al tiburón Mientras tú buscas a los octonautas Shillington ¿Has visto a Pepe o a Quasi? No Solo muchos peces brillantes Y tampoco al pequeño tiburón Pepe ¡Quasi! ¡Adelante! Sus radios no están funcionando Espero que estén bien Será mejor... ¿Qué es eso? Espéreme, Capitán Un tiburón diminuto Oh, parece que gracias a mi luz Pudieron encontrarme Los tiburones pigmeos siempre usamos nuestra luz Fascinante Bueno, jamás vi un tiburón tan pequeño como tú Todos dicen eso cuando me ven Esta caracola en mi espalda me molesta mucho Nosotros te ayudaremos Bueno, yo no, pero nuestro médico sí Se llama Pepe Pepe Él es mi amigo ¿Dónde está? Ah, yo, bueno, él está, creo que... ¿Dónde estará? Hay que encontrarlo Yo veo muy bien en la oscuridad Así que puedo ayudarlos ¡Oh! Pero es muy difícil nadar con esta caracola Descuida Yo te llevaré, amiguito ¡Gracias! ¿Ves algo? ¡Mira! Algo brilla ¡Hola! ¡Por aquí! ¡Por aquí, amigo! Ay, no pueden vernos Si solo tuviéramos una linterna Eso es, tenemos una A eso le llamo una idea brillante Espero que nos vean Sí, funciona Pepe, ¿Cuasi? ¿Solo ustedes? Nos encontraron ¡Hola, Pepe! Y encontraron al tiburón Oye, santos bigotes gatunos Sí que es pequeñito Bueno, vamos a curarte Dime, amigo ¿Qué clase de tiburón eres? Soy un tiburón pigmeo Sé que soy pequeño Pero sigo siendo un tiburón ¡Oh! Listo Estás como nuevo ¡Gracias, Pepe! Me alegra que nos hayamos encontrado ¿Qué tal una foto? Cuídate mucho, amigo Este es un océano enorme Lo haré ¡Adiós! ¡Gusto en conocernos! ¡Adiós, camarada! Se llama tiburón pigmeo Por supuesto No estaba en ninguno de mis libros Porque son los primeros exploradores En encontrar uno Este es el tiburón más pequeño del mundo El tiburón pigmeo Bueno, eso les demuestra que hay Tiburones de todas formas y tamaños Al igual que los octonautas Aquí tiene, Capitán La octobrújula ya está lista Gracias por arreglarla, Perita No me sentía como un capitán sin ella Será mejor que la revise, Capitán Les voy a enseñar cómo funciona Si necesito hablar con alguien Solo tengo que tocar la pantalla Miren Hola Y si no estoy en el octomódulo Y tengo que activar la octoalarma Puedo usar esto para activarla No se preocupen Eso fue solo una prueba Incluso puedo tomar fotografías Parece que funciona perfectamente, Perita Muy bien, Capitán Nos vemos luego Víctor, ¿te gustaría verla? Ten mucho cuidado Y regrésamela luego de que todos hayan jugado con ella Fue, ¿verdad? ¡Sup! 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 ¿Octoroutas? Octonautas, ¿quién activó la octoalarma? Shillington, ¿entiendes lo que están diciendo? Sí, Capitán. Dicen que su octobrújula salió por la octoescotilla y que no saben dónde se encuentra. Eso creo. Y que lo sienten mucho. No se preocupen, vejimales. La encontraremos. Dashi, activa el localizador de la octobrújula. A la orden, Capitán. Ahí está. Está cerca de la encenada. Miren. Dejó de moverse. Lo único que tenemos que hacer es ir a la encenada a buscarla. Y ya está. Puede que no sea tan fácil, Capitán. Los piratas de todo el mundo conocen esta encenada como la Encenada Tenebrosa. ¿Tenebrosa? ¿Y qué tiene de Tenebrosa? Es el hogar de un monstruo espeluznante con espeluznantes poderes. ¿Y cuáles serían esos poderes, Quasi? El monstruo de la Encenada Tenebrosa puede cambiar de color como si fuera magia. Puede hacerse tan grande como tres ballenas. Y por último, puede hacer copias perfectas de sí mismo. Hasta que estás rodeado de monstruos. Siempre he querido explorar la Encenada Tenebrosa y ver a ese monstruo con mis propios ojos. No creo que realmente haya un monstruo viviendo en esta encenada. La Encenada Tenebrosa, Capitán. Pero tenemos que recuperar mi octobrújula. Así que, Quasi, Pepe, a la nave. Nos dirigimos a... ¿La Encenada Tenebrosa? Ah, sí. ¡No! Perita, abre la octoescotilla. A la orden, Capitán. Según el mapa, la octobrújula debe estar en algún lugar, cerca de la entrada a la Encenada. Así que no tendremos que entrar en la Encenada Tenebrosa para encontrarla. A menos que el monstruo de la Encenada Tenebrosa la encuentre primero y decida quedársela. Ya llegamos. Esta es la entrada. La octobrújula es pequeña, por lo que tendremos que buscar con mucha atención. Pepe, tú ve en esa dirección. Yo iré por allá. Y Quasi. ¡Quasi! Muy bien, Pepe. Ahora nosotros. Muy bien. Aún no veo al monstruo. Pero nunca se sabe. Podría aparecer en cualquier momento. No te preocupes, Pepe. Encontraremos la octobrújula en cualquier momento. Primero busquemos entre esas rocas. ¿Qué fue eso? Miren. La octobrújula se está moviendo. Dashi a Capitán Polar. Aquí Capitán Polar. ¿Qué sucede, Dashi? Capitán, ¿ya encontró la octobrújula? No, aún no. La octobrújula volvió a moverse. Y parece que va hacia la Encenada. Dime qué camino debemos tomar e iremos a buscarla. De acuerdo, Capitán. A la izquierda. Pasen a través del arco de roca. Y luego a la derecha. Capitán, ¿qué estamos persiguiendo? La octobrújula. Se está moviendo otra vez. El monstruo de la Encenada Tenebrosa debe haberla encontrado. Muy bien, Dashi. Ahora, ¿hacia dónde nos dirigimos? La octobrújula dejó de moverse, Capitán. Tiene que estar muy cerca de donde se encuentran. Entendido, Dashi. Cambio y fuera. Ah, ese vil monstruo se está escondiendo entre las algas con su octobrújula. Bueno, no sé si la encontró el monstruo, pero una cosa es segura. Mi octobrújula está en algún lugar entre estas algas y tenemos que encontrarla. Voy a buscar por aquí. Yo buscaré por allá. Y yo buscaré por aquí. Esa roca, ¿estaba ahí antes? Las rocas no se mueven solas. Es una tontería. Oye. Muy bien. Esa roca luce como una roca común. Y las rocas comunes no se mueven solas. Así que, para probarme a mí mismo que no hay nada que temer, solo voy a sentarme en esta roca común y... Aletas saltarinas. ¿Qué sucedió, camarada? Detengan esa roca. ¿Ah? Uy. Esa no es una roca. Es el monstruo de la encenada tenebrosa. Y tiene la octobrújula del capitán. Cuasi, Pepe. ¿Qué sucedió? Vimos al monstruo. Al principio parecía una roca. Y luego se hizo enorme. Y se puso de color verde y desapareció. Así es. Y vimos que tiene su octobrújula, capitán. Dasha, capitán polar. La octobrújula se está moviendo hacia una pequeña cueva al otro lado de las algas. Gracias, Dashi. Octonautas, hacia la cueva. De acuerdo. Creo que el monstruo quiere atraparnos dentro de esta cueva, capitán. Bueno, no veo ningún monstruo. Pero ahí veo mi octobrújula. ¡El monstruo! ¡Santos bigotes! ¡Es otro monstruo! ¿Qué pasó? ¡Ahí está! ¡Te encontramos! No tengas miedo. No te haremos daño. Así que tú eres el monstruo de la encenada. No, no soy un monstruo. Solo soy una sepia. ¿Eres una sepia? Entonces, ¿cómo explicas el hecho de que cambiaste de tamaño, forma y de color? Eso es lo que las sepias hacemos para protegernos. Para que otros animales no puedan hacernos daño. Puedo desaparecer frente a sus ojos. ¡Vaya! ¿Ven? Me veo como una roca. ¡Oh! Oh, puedo hacerme más grande. ¡Fantástico! Oh, puedo disparar tinta y hacer que parezca que están viendo a otras sepias mientras me alejo. Es increíble. Así es, Pepe. No fue nuestra intención asustarlo, señor sepia. Solo lo estábamos persiguiendo porque tiene algo que me pertenece. ¿Se refiere a esto? Sí. Esa es mi octobrújula. Oh, aquí tienes. Solo estaba jugando con ella. Me gusta cómo cambia su apariencia, al igual que yo. Tienes razón. También se convierte en una cámara fotográfica. ¿Puedo tomarle una foto? Está bien. ¿Qué tal una foto de grupo? Sí, está bien. ¡Sonrían! Como pueden ver, el monstruo de la encenada tenebrosa era solo una sepia. Víctor, ni siquiera lo pienses. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Ya ve? Destornillador. Destornillador. ¡Ja, ja, ja! ¡Zanahoria! ¡Parripa, paturpa! Gracias, vejimales. ¿Está lista la nave A, Perita? Por supuesto, capitán. ¡Activa la autoalarma! Octonautas, a la base de lanzamiento. Octonautas, hoy nuestra misión es viajar al fondo del océano y agregar una nueva página al libro de Chellington. Esta es una guía inconclusa hacia la zona batipelágica. ¿Batipelágica? Eso suena muy tenebroso. Lo es, camarada. La zona batipelágica es tan profunda que la luz del sol nunca llega ahí. En este libro describo muchas criaturas increíbles de la zona batipelágica. Una lapa, un gusano de tubo, un pez que vive cerca de las fuentes hidrotermales. Pero las páginas finales están vacías. Nuestra tarea será llenar estas páginas vacías con una criatura que nadie haya visto antes. Y ya que es tan oscuro allá abajo, instale estas luces extras en la nave A para que vean mejor. Cuando las luces pestañeen, se estará acabando la energía y tendrán que regresar inmediatamente. Chellington, Pepe y Quasi, traigan sus trajes de buceo. ¿Listos? ¡Listo, Capitán! ¡Abre la autoescotilla, Perita! ¡Enseguida, Capitán! Aún no está oscuro. Es porque aún estamos en la zona epipelágica. Ya llegamos. Está oscureciendo. No. Ahora entramos a la zona mesopelágica. Y la zona epipelágica es aún más profunda y más oscura. ¿Más profunda y oscura? Octonautas, estamos entrando en la zona epipelágica. Es muy oscuro aquí. Ahora voy a encender las luces especiales. Está demasiado tranquilo aquí. Capitán, ¿qué es ese sonido? Es nuestro propulsor, Pepe. Siempre suena así. ¿Y qué es eso? Hay algo muy caliente adelante. ¡Santos ligotes gatunos! ¡Eso es humo! ¡Medusas saltarinas! ¡Hallamos fuentes hidrotermales! ¿Qué son fuentes hidrotermales? Son como volcanes, pero submarinos. De ellos brota agua muy caliente. Octonautas, sus cascos. Es el lugar perfecto para encontrar una criatura nunca antes vista. Todos listos, hagámoslo. ¡Hagámoslo! ¡Listo! ¡Oh, capitán! ¿Encontraste algo, Shellington? Encontré una lapa, pero no es nada nuevo. Y estos son gusanos de tubo. Solo viven en la zona batipelágica. Son fascinantes, pero tampoco novedosos. ¡Por allá! Luce muy grande. Es... Es... Son solo rocas. Lo siento, Shellington. Y ese es un pester marces, Cerberus. También es conocido. Sigamos buscando, Octonautas. Shellington, ¿qué son estos hoyos? Interesante. Encontré una roca exactamente igual a esta antes, pero nunca descubrí qué causaba los hoyos. Bien, vamos a tomar una muestra. Iré por el corta rocas. Permíteme. Ah, gracias. Yo sigo, capitán. ¡Ay! ¡No! ¡Rompí la roca de muestra! No importa. Ahora puedo mirarla muy bien por dentro. Tal vez algo viva aquí dentro. No veo nada. ¿Dónde está el otro trozo? Lo tengo. Octonautas, la energía de la nave A se agota. ¡Vámonos! Pero aún no encuentro una criatura nueva. Habrá que volver en otra ocasión, Shellington. ¡Todos a la nave A! Y bien, ¿encontraron alguna criatura que nadie haya visto antes? No. No hay nada nuevo para agregar en mis páginas vacías. Me hubiera gustado encontrar algo grande y tenebroso, como un... ¡Pespopótamo! Pero encontramos esta roca con agujeros. Creo que hay algo vivo aquí adentro. ¿Dónde estoy? En nuestro octomódulo. ¡Ah! ¡Mi casa! ¡Está rota! No te preocupes, amigo. Armaremos tu casa otra vez antes de que puedas decir, ¡súper zanahorias crocantes! De acuerdo, pero rápido. ¡Me congelo! Y con esta luz me duelen los ojos. Tú vives en la zona batipelágica donde nunca hay luz. Y las fuentes hidrotermales son muy calientes. El octomódulo debe ser muy extraño para ti. ¡Oh! ¡Quiero ir a casa! Perita reparará tu casa y luego te llevaremos a la zona batipelágica lo antes posible. Mientras tanto, haremos lo posible para que te sientas cómodo. ¿Cómo está? ¿Tibio y oscuro? Mejor, por ahora. Gracias. Primero, debemos conectar los túneles correctamente. Probemos de esta forma. Mal. Bien, lo intentaré de nuevo. Mal. Espera. Ahora debería estar bien. Mal, mal, mal. Los hoyos no están alineados. Me sigo golpeando la cabeza. Descuida. No nos rendiremos hasta lograrlo. Saben, hemos estado resolviendo el problema por fuera. Pero necesitamos resolverlo por dentro. Creo que Dashi puede ayudarnos. Con esta mini cámara de video, podremos ver los túneles de la roca por dentro. Es mi gusano cámara. ¿Listos? Lista. Sin salida. Los hoyos aún no están alineados. Otro sin salida. ¿Listos? Está perfecto. Lo logramos. Usaré un poco de pegamento para unir las partes. Quedó como nuevo. Tomaré una foto. Di algas. Algas. Ahora te llevaremos a casa, donde está bien oscuro. ¡Sí! Octonautas, vengan a visitarme cuando quieran. Pepe, tenemos un nuevo amigo en la zona batipelágica. Puede que aquí abajo sea oscuro, pero ya no es tenebroso, Capitán. Y ahora tienes tu propia página en mi libro. Me gusta. ¡Sí! Octonautas, vengan a visitarme. Octonautas, vengan a visitarme. Aquí abajo sea oscuro. Gracias.